Old white haired guy. La justicia a nivel del Ministerio Público por La Vega se llevaron a la Fiscalía Junta, que participó en el allanamiento que provocó, dio el traste con el cartel de Jarabacoa, casi 200 kilos de cocaína, gente que estaba operando con drogas y lavando dinero a través de dinero y cosas así en esa zona montañosa de la República Dominicana. Entonces la fiscal que participó en ese operativo, la premió la Procuraduría General de la República. ¿Con dónde los puertos? ¿A Monteplata o a Puerto Plata? Buen premio, buen mensaje que se está mandando aquí en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Si los funcionarios que trabajan los sacan de circulación, sea usted jurado por los dominicanos. A usted, amigas televidentes, le damos las gracias como todas las noches. Fuente televidentes, un resumen final de noticias. El programa es que usted ha enterado de los otros. ¿Tendrán que comentar mañana? El dengue provoca el Estado de la República Dominicana. El Estado de Emergencia en Puerto Rico y Apeca ha muerto 100 millones de coca de años. Más funciones para el todopoderoso ministro de Obras Públicas. Ahora Villarroja es el presidente del Consejo de Administración de la Ponte Valle. Por fin, Miguel Vargas convoca para este jueves a la Comisión Política del Partido Franco. Jueces de la Junta General impuestos a quedarse cuatro años más. Jueces de la Junta General impuestos a quedarse cuatro años más. para llevarlos a un museo de San Cristóbal, cuando tu público dice que está dentro de la frontera del encuentro de los campos de Maraca. Comisión especial de cenar de estudios a partir de la compra de la vendería, estudios y liberales en el encuentro complementario. El agujero, el agujero del sector eléctrico, preocupa el víctima. No quieren que los cuida a los pobres. ¿Qué les parece? Aquí quieren a los pobres, ahí quieren a los pobres. Yo creo que el V tiene un buen negocio. Sí, porque el V suscidia, porque no quiere que suscidie. No. Es un buen negocio. Nada de los que hablen esos representantes de organismos internacionales. A mí me merecen mucha atención. Porque esa gente lo usa y no quieren hacer negocio. Que le tomen préstamos, 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 para que el país se siga en el rato y entonces nos hace a todos los pobres y no quiere después que el gobierno no suscidie. Vamos, señores, a una pausa. Ya regresamos. Cuando se va a la vida, viola es un sabor de la tristeza. Pero cuando se le arranca a alguien como al gerente del ejército, Guillermo Antonio Tejera Granrique, se queda la inclinación el alma por la dileza de mucho. Pero sobre todo porque vivió sin acorde a nuestra juventud que nunca ha sentido andar en contra del narcotráfico. Seguimos esperando que la policía captura sus retesinos intelectuales y materiales y que la justicia no se nos da. Todo se vuelve a la ley. Seguimos esperando.